hola qué tal espero se encuentren muy bien hoy vamos a realizar bistec tranchero vamos a utilizar bistec de res la cantidad es al gusto vamos a estar sacando con fajitas sazonador sazonador para carnes el pariente vamos a estar agregando chile habanero son dos piezas picadito cebolla tomate y ajo picadito y pues todas las cantidades de estos ingredientes son al gusto vamos a estar agregando sazonador a la carne y la cantidad es al gusto ya agregué aceite al sartén ya lo estoy calentando para empezar a freír la carne ok ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues lo cocinan a su gusto El bistec por lo regular pues se puede hacer muy rápido Yo tengo el bistec a flama alta Ahora vamos a agregar el chile, el tomate, la cebolla y el ajo Mezclamos bien Voy a dejar cocinar por unos 3 minutos Pues ahora vamos a probar de sal A ver si está bien con la sal que le pusimos Para mi le hace falta un poquito de sal Miren, pueden utilizar salsa de soya o sal Pero yo en este caso voy a utilizar sal Pero la salsa de soya le da rico sabor También Y pues la cantidad de sal Vamos a mezclar Me voy a volver a probar a ver si con esa sal es suficiente Pues para mi con esa sal Está bien Pues ya quedó el guiso Muy fácil y muy rápido Pues ahora vamos a hacer unas quesadillas para acompañar el bistec Vamos a estar ocupando tortillas de maíz Jamón Si gustan agregar jamón Si no, con el puro quesito Este queso Este queso es queso asadero Es típico de aquí de Chihuahua Vamos a poner en el coma las tortillas Vamos a estar agregando queso Y pues la cantidad es al gusto Voy a agregar Jamón Y luego voy a poner queso aquí arriba Yo pongo la tortilla Una tortilla arriba Luego queso Vamos a poner queso aquí arriba Y luego otra vez Queso arriba Luego pues la tortilla arriba Ya regañales para que no esté ladri ladri Quesito Quesito Y luego otra vez Vamos Alice ya empezó a ladrar Y pues ya ponemos la tortilla arriba Ya regañales para que no esté ladri ladri Porque a veces se agarra el ladri ladrán Nada más Y aquí ya no estoy ladrando Le voy a subir a la flama Voy a darle vuelta a esta Le voy a dar vuelta con esta palita Y aquí voy a hacer Voy a esperar a que la tortilla Se ponga tostadita de la parte de abajo Y que el queso se derrita Y ya está. Pues ya se está derritiendo el queso. Nada más quiero que se tueste más la tortilla. Ya quedó, entonces ya lo voy a sacar. Ya está lista. Ya se derritió el quesito. Y ahora lo voy a dar vuelta a este. Lo voy a hacer más hacia el centro. Y ahora lo voy a sacar esto. Y ya está. Esta también. Ya está. Ahora voy a agregar ya el bistec. Ya está. Ya está. Ya está. Voy a estar agregando estas quesadichas. Pues así nos quedó esta comida. Los invito a suscribirse. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.